Como que Rosa se ve buena onda, vamos a presentarnos con Vera con Rosita. Hola Rosa, ¿cómo estás? ¿Quieres ser mi amiga? ¡No, soy muy! ¡Upla! ¡Qué loca! ¡Zerza! ¡Lanzaya! ¡Wow! ¡Están! ¡No, terminamos mal! ¡Te falon, su hijita, no le gustó! ¡Suscríbete y activa notificaciones! ¿Qué nuevas amistades forjarán mis chiquis babies en su primer día? ¿Crescentan rápido? ¡Ay, no! Buenocitos, pues dice, seleccionará a los que estudiantes seguir, enviará a todo el grupo de estudiantes por su cuenta. No, obviamente vamos a ir con Vera y con Nandi, los dos, porque ellos son los que forman parte de esto. Así que vamos a nuestro primer día de high school. ¿Qué novedades encontraremos en nuestra nueva escuela? No lo sé, Rick. No lo sé, pero... ¡Listo! Estamos en clases, oncecitos. Y pues bueno, estaba pensando hacer, ¿saben? Miren, estaba pensando que... ¡Ay, Dios mío! ¿Qué es esto? Espérate. Que los looks de Andy y Vera... Estaba pensando que los looks de Andy y Vera... ¡Ay, ay! No, Andy... Vera tiene acné. No, le ha salido acné a Vera. Hija mía, andas, pero que si bien acnada ahorita... No, 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 no. Y no se puso polvo, ¿saben? Ahora se le va a ver. Chihuahuas, no puede ser. Toda esa belleza ya se ha truncado. Este... Ahora que te des una manita de gato. Y Andy, pues ya parece que no es hijo mío porque, pues Dios mío. Puro enojado siempre. Y, pues, guancitos, es momento de ver qué pasa. Así que vamos a ver quién conocemos. ¿Qué hacemos? El tiempo libre de la mañana termina dentro de una hora. Vamos, hay que interactuar con las personas. Tú también, Andy, interactúa con las personas. Sin miedo, hijo. Aquí está nuestro nuevo colegio, oncecitos. Vamos a entrar a ver quién está por acá. Vamos a conocer nuevas personas. Ok, aquí hay buenos chicos. No sé, creo que estaban llegando apenas también. Todos los demás, ¿no? Creo que apenas estaban llegando. Presentación amistosa. Vamos a presentar con ella. Presentación. No, ok, Andy no quiere. Andy no quiere interactuar con personas. Mientras que Vera... Vera ya va para acá. No sé a dónde vaya, pero ella ya va para acá. ¿A dónde vas, Vera? Pedir comida. Tiene hambre, tiene hambre, tiene hambre. Ok. También, Andy. Tú también, Andy. Ven a comer, por favor. Una mini hamburguesa. Mini hamburguesa. Claro que sí. Súper dietético. Porque ella es de esas chicas que se cuidan. Porque es amante de lo verde. Y... O sea, Vera ahorita se siente empoderada. No me hundirán. Vera se siente totalmente segura con su vello. El apoyo. Anda velluda. Mi hija anda bien velluda. Qué fuerte. De corazón pésima. Es tu casa. Ok. Por favor. Eso es, hija. Que nadie te tumbe tus expectativas. Nadie te diga qué hacer y qué no hacer. Así que, bueno. Vamos a tomar esto para que coma. Mientras que... ¿Dónde estás, Andy? Andy, 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 Andy. Mijo, estás tenso. Pero es por el incendio. No todavía. Sí. Ven a comer para que te sientas un poco... Ay, mira. ¿Quién está aquí? ¡Manolito! No, 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 no. Estudio con Manolito. ¿En serio, Vera? ¿Piensas ser amigo de Manolito? ¡Qué fuerte! Pero Vera no habla con nadie, ¿saben? Porque ya... No, pues. Vamos a la escuela. Vamos a las clases. Oncito Sandy no pudo comer, pero ni modo. Tenemos que asistir a clases de matemáticas. Vera también va a asistir a las clases de matemáticas. El día de hoy nos vamos a centrar un poco más en Vera, ¿les parece? Mira nada más ese contoneo de mi hija. Es que, Dios mío. Obviamente es hija de once. Sí, porque ese sensualismo y ese coquetismo no se compara con nadie. Llegó para romperla. Se rió de la maestra. Regañada. Ok, estamos en clases de matemáticas. Y por aquí tenemos a... Ok. ¡Qué emoción, ¿no? Tenemos por aquí a Rosa, tenemos a Manolito, tenemos a Cassandra Lápida y tenemos por acá a... Harjo. Harjo. Ok. Es que esa bemaestra no la entiendo porque yo nada más veo que dice... La nueva habilidad de lógica de Andy le permite jugar juegos de cartas y ajedrez. Ok. Sinceramente no sé qué... No sé qué es. No sé matemática. Techo pinchado. Sass. Otra persona lanza un lápiz que queda perfectamente clavado en el techo. El resto de estudiantes ya parece incapaces de volver a dirigir su atención a la pizarra. Y en lugar de eso, les entran en los lápices que cuelgan sobre sus cabezas. No se puede hacer el momento de gloria de Andy. Será su turno de ganar fama en su clase y clavar el lanzamiento. Sí. Sí, 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 sí. Andy hacia el techo y lo clava con un rudo zorgo un par de personas ahogando un grito de asombro. Eso. Ese es mi hijo. Vámonos. Sí, maestra. Sí, lo que usted diga. 5 por 5 son 25, lo sé. 5 por 8, 48. Sí, sí. No, es que... Estamos hablando sobre el tiempo, ¿saben? Que si la densidad es muy alta y la compresión muy pequeña puede explotar porque debido al choque de energías, entonces... No sé si es mi imaginación, pero yo siento que mis hijos están súper desarrollados, ¿saben? Creo que sí les daba mucho en choque. Ok. Estudiar para los exámenes. Obviamente Andy va a estudiar para el examen. Solamente que él tiene un poco de hambre, creo. Sí. Sí, mira, aquí tenemos. Ok. Ajá. ¿Nos podemos retirar, maestra? Sí. Ya va a ir a comer. Sí. Porque él traía su plato de mini hamburguesas. Mientras que Vera... Pues Vera piensa en Andy porque... Pues es su hermano, obviamente. Me quedé en la clase, auxilio. Ay, mira, por allá van algunos chicos desde la escuela. Bueno, vamos a conocer a esta chica porque no conocemos a Rosa. Vamos, vamos a hacerle una presentación amistosa. Como que Rosa se ve buena onda. Vamos a presentarnos con Vera, con Rosita. Hola Rosa, ¿cómo estás? ¿Quieres ser mi amiga? ¿Quieres ser mi amiga? ¿Por qué no hacemos una tan interesante? ¡Adiós, maestra! La maestra Kupo. Bueno, como mi hija es vegetariana, vamos a ver. No, terminamos mal. Se enfadó a un cecitos, no le gustó. Pues ni modo, siempre había tiempo para ser una enemiga, ¿no? Ahorita no estorbe, ¿sabes? Quítate, ñoño. No nos vengas a molestar. Propagar un rumor desagradable. Ya, estamos haciendo enemigos desde el primer día. Creo que Rosa no quiso ser nuestra amiga. ¿O si era Rosa? No puede ser, esta no era Rosa, entonces... ¿Quién diablos era la Rosa? Yo diciendo que a Rosita ibas... Hija, no pedíes. No pedíes, mija. Verán no se siente cómoda con tanta atrastada. Debería dejar atrás ese comportamiento a Esther que les gusta la pillería. Sí. Sí, sí, si no le gusta, pues sí. Ay, no puede ser, es que neta, o sea... Vámonos a sentarnos acá con los grupos, a ver si... Voy a sentarme a ver si puedo encajar con ellos. No, ya, ansiositos, se largan, ¿sabes? Creo que ya se van. No, no, ahí están. ¿Dónde están? Ok, Andy va a esta parte. Ay, Dios mío. Andy, por favor, tienes que estudiar. Estúdiale. Hacer los deberes, colocar... Hacer los deberes. Tienes que estudiar para el examen, ¿sabes? Así que pongas a hacer... Este ya va al gimnasio. Es que acá hay un gimnasio, ¿saben? En la escuela, ansiositos. Pero ustedes saben que mi hijo tiene un... Tiene un problema con el gimnasio. Andy es amante del gimnasio, entonces... Bueno, a ver, ¿qué tenemos por acá? Acá tenemos la librería. Estudiar... Ay, mira, aquí está. Estudiar para el examen. Estudiar para el examen. Vamos, Andy, vamos. Vamos, estudia. Porque Andy, desde que era pequeño... Yo les voy a decir algo. Aquí está Rosita. Aquí está Rosita. Aquí está Rosita. Ay, no puedes. Ya está tocando de nuevo. Ya está tocando la campana. Ay, no. Ya no estudié para el examen, ¿saben? Está incómoda. Pero, ¿por qué estás incómoda, hija? ¿Qué pasa? Manolito, me encanta. Porque Manolito nunca pierde el glamour, ¿saben? Siempre caminando bien empoderado. Bueno, ahora sí vamos a clase de... Clase de naturales, ansiositos. Ay, ¿qué fue esto? Tiempo restante, haz clic en el botón para salir. No, pero yo no quiero salir pronto del instituto. Estamos bien, o sea, estamos pasando la cool. Cambiar atuendo, hacer sentarse en el suelo. La verdad, no sé si puedo hacer como algún tipo de acción y me va a pasar algo, ¿saben? Como una consecuencia. Hoy la clase recibió una visita que vino a hablar sobre opiniones del futuro para adolescencia o vender visitería. Andy no tiene claro, hay estudiantes que han empezado a sacar sus teléfonos, pero su profe dirige miradas al alumnado de vez en cuando. ¿Debería Andy sacar también el suyo? Sí, 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 sí. Mira el móvil, publicó una actualización rápida y lo vuelve a meter en el bolsillo justo antes de que lo mire su profesor. Ok, hicimos una publicación en el conejito social, ansiositos. Desactivar, desactivar el conejito social. Aquí tenemos estas aplicaciones, ¿saben? Miren. Lo que usted diga, maestra, lo que usted diga. Aquí nosotros, aquí nosotros le entendemos de chino, está hablando sobre las naturales, no sé qué es eso, pero... Ok, terminaron las clases por el día de hoy. Ha recogido los deberes y despacho de alumnado, algunas personas se han quedado charlando, pero todo el mundo... A ver, pensé, pongo pausa. Puede irse a casa tras la evaluación de rendimiento cada estudiante, tanto los deberes como en clase, esto ha sido los resultados. Hoy Vera ha entregado un buen trabajo y ha tomado muy buenos apuntes. Hoy Andy ha impresionado a sus profesores y ha aprendido muchísimo. Ese es mi niño precioso, todo bonito. Ahí está. Entonces, ¿ya nos vamos a casa o qué? Ajá. ¿Ya nos podemos ir, maestra? ¿O piensan quedarse aquí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Manolito? ¿Qué pasa? ¿Por qué estás aquí? Estaba haciendo algo el Manolito, no sé qué hizo, pero hizo algo. Está bien, no le entiendo bien. No le entiendo bien, Ancestas. Sinceramente. Está bien, no le entiendo muy bien. Son tipo protestas, ¿no? O sea. Está tenso mi hijo, está tenso, ¿saben? Se puso tenso el morro. ¿Dónde estás, Andy? Bueno, creo que hay que estudiar para el examen un poco, ¿sabes? Ah, recibir insulto de Rosa. ¿Qué le pasa? Óyeme. Eh, eh, eh. Vera, Vera, cálmate. Ya estás en los juegos. No empieces, por favor. Vamos a meternos a unas, este... Creo que era aquí. Luego era... No me acuerdo, creo que era aquí. Apuntarse a una actividad extraescolar. Obviamente, Ancestos. Así que vamos a... Vamos a meternos a una actividad extraescolar. ¿Ya nos vamos para la casa? ¿Ya nos vamos para la casa? Ya, está bien. ¿Por qué no puedo leer? ¿Por qué no puedo estudiar para el examen? Ok. Tenemos una profesión para Vera. Y, pues... Ah, yo quiero que mi hija sea... Quiero que sea porrita. Vámonos. Da igual, de igual forma hay que meter a Andy a una, ¿no? No hay que dejarlo que esté de abajo también. Adiós, guapo. ¿A dónde vas, Vera? Ok, va a ir a pedir comida. Aprende a tu hermano que él sí se pone... Que él sí se pone a estudiar. Él sí aprovecha los días en clase. O sea, y ahorita ya terminó, creo, la clase. Y él todavía está estudiando para el examen. Todo un ejemplo a seguir. Pero es que Andy desde pequeño sí era un citon... Sí, recuerdan que... Que en otros capítulos de la serie siempre entregaba sus trabajos. Siempre tenía buenas notas. Siempre decían que era un buen hijo. No, no, no. Re épico lo de Andy, ¿saben? Muy, muy buen hijo. Y aparte estaba obsesionado con el ejercicio. Digo, como ustedes podrán ver, chica cosota, pero... Este... Eso es lo de menos, ¿no? Maestra, porque se queda ahí. No va a su casa o algo así. Bueno, me voy a comer mi pedacito de comidita que cargue. Un brownie. Súper pequeñito, ¿no? Es que está súper pequeñito. Ya todos se fueron porque todos se van a casa tan rápido, oncecitos. ¿Por qué? No les gusta estar en la escuela. Qué vagos son. Bueno, hay que buscar un locker, ¿no? Para nosotros también, oncecitos. Igual ya nos vamos a retirar a casa ahorita porque creo que ya se hizo un poco tarde. Ya terminaron las clases. Entonces, ya conocimos un poquito de personas. Pues yo creo que... Verá, se viene hasta el último piso para comerse un brownie. Bueno, es que... Ella quiere estar con su hermano, ¿saben? A ella le gusta estar con su hermanito. Ay, mi niño. Siempre tan amoroso entre... Mija, ¿necesitas echarte algo en la cara? Porque si la traes muy, muy maltratada. Bueno, vino aquí pero en silencio, ¿no? Porque ni le hace caso. Listo, termino de estudiar. Control de pipipo, adquirida. Ok, pues yo creo que a Landy lo vamos a meter en el fútbol americano, ¿saben? Estaría padre. Así que yo creo que lo vamos a meter en esto. Van al servicio de cuidado de niños también, buenas. Mientras no me los quiten todos, está bien. Pobre de mis hijos, son antisociales, ¿no? Socializan solamente entre ellos dos, pero no con... No con los demás de la escuela. Igual ya, vámonos. Hay que ir a casa. Hay que ir a casa ya. Ya vámonos a casa también, tú, Andy, ya. Ya, las clases ya terminaron. ¿Ya para qué nos quedamos? De hecho, ya casi ni hay nadie. Ya hay que irnos. ¿Sí? O sea, por ahí andan unos que otros, pero... Para hacer el primer día no encajamos muy bien, pero es que, o sea... Realmente cuando es así... Dejen ver las cuadras de acá arriba. Realmente cuando es así, pues no, a veces... Ay, mira, acá está padre, ¿no? El primer día siempre es calmado, ¿no? Necesitos cuando ya... Ya se van todos, sí. Siempre es un poquito calmado porque tenemos un poco de pena y todo eso. ¿Quién es este? No lo sé, ahí va. Ok. De hecho, o sea, no había ningún otro chico adolescente de los que yo incluí. No puede ser, Marta. Esos no van a estar. Nos vamos. Esta está muy uniforme la Molly. Listancitos, ya estamos aquí. El día de hoy pues ha estado un poco, este... Un poco difícil el asunto, pero... Pues bueno, podemos llegar a comer, creo. Entonces, eh... Hay que llamar a comer, todos a comer. Llamar a comer para que coman y empiecen a hacer sus deberes los que tengan que hacer algún deber. Así que, pues, a comer todos. No, vamos, a comer. Tienes que comer primero. Vamos. Cómete la ensalada también. Bueno, Red, ahorita ando trabajando. Así que tengo a mis niños aquí. Ahí van los niños también, mis pequeñitos. Ay, yo siento que la casa está súper pequeña. No es por nada. Siento que chocamos. Somos muchos. Muchas pasadas. Y no podemos como que todo el mundo choca con todos, ¿no? Ok. Andy ya va a comer. Yo tengo un pañal sucio. Que alguien le cambie el pañal. Es que a mis niños... No sé, no pensé en los niños. A los niños, ¿cómo les damos de comer? Ay, no, mi cabeza. Dios mío. Los infantes, ¿cómo van a comer? A ver. Ya acabé, ¿no? Entonces, ¿qué le voy a hacer? Comprobar situación de alifante. Esto es muy tenso. Es muy tenso. Este ya anda cagado, ¿no? No, no, sí. Estamos todos bugueados aquí, ¿no, manches? A ver. Tengo que ver cómo se me cae el niño. Gritar, enseñar, bañar. Voy a bañarlo, ¿sabes? Voy a bañarlo y... Y ahorita vemos qué procede. Ah, es que va a comer. Va a comer, va a comer, va a comer. Ellos sí también pueden tomar sus cosas, ¿no? Creo. Ay, Dios. Estoy tan... Entonces, este ha sido un día algo pesado. Creo que vamos a ir a que descansen. Rociar anti-monstruos. Pero si ya estás grande, Andy. Vámonos a que descanse un poco. Y Vera también ya nada más que coma y que descanse. No te pienses cambiar nunca, Anse, ¿o qué? Por favor, o sea... Hijo, estamos en casa, pero cámbiese. Dios mío, aquí este niño ya huele bien... Bien olido. Dar comida, alegrar. No sé cómo cuidar a un hijo, ¿saben? Hola, ¿cómo estás, chiqui baby? ¿Cómo te fue en el trabajo? Ok, se lo llevo. Es que su papá... No, ya, su papá lo va a bañar, Ansecitos. Lista. Bueno, a ver, a descansar, que ustedes tienen un poco de trabajo el día de mañana, así que a descansar. Ay, mira, sonrita. Cuidando, cuidando de su bebé. Llegó directo del trabajo y llegó cuidando a su hijo, ¿saben? Ay, chiqui baby, no me bañas al otro hijo también, por ahí andaba. Ay, ¿dónde está? Aquí está, mira. Bañame también a Jesús, creo que ese es Jesús, sí. Yo creo también, sí, pues... No, es que... No, comprobar situación infantil. No sé qué sea eso, pero lo voy a comprobar. Deja que coma... Que coma también. Acostar a Jesús. Ok. Voy, 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 voy. Voy a terminar regañando a estos niños, ¿saben? Oye, Andy... Ay, ¿qué pasó? No, no es aquí. Oye, Andy, le ha pasado un montón de cosas dignas de compartir en Conejito Social. Abrí la aplicación Conejito Social. Sí, sí, sí. Ay, no entiendo, bye. Ya. Es mejor ahorita le checo. De hecho, mi hijo está dormido. ¿Cómo? No lo regañes, ¿por qué le dices cosas? Oye, oye, oye. Once. O sea, tengo hijos, pero ¿saben? O sea, me... Me cuesta un montón poder... Mantener este... Este perfil de papá perfecto. Comete tu ensalada, corazón, porque... Ok, ahí está. Oh, estás tenso, pero ¿por qué estás tenso? Necesidad imperiosa de vacaciones por trabajo. Ya nada más terminas y te vas a... Te vas a... ¿Cómo se dice? Vamos a... Vamos a acostar al bebé. Acuéstalo ya, porque ya es tarde. Para que ya también te vengas a bañar. Se dé un baño y este... Se prepare para descansar también. ¡Viva! Necesitamos una remodelación, banda, porque chocamos todos con todos. Listo. No, pero espera. Vas a acostar. Dios mío, soy el peor papá del mundo. Ay, ¿sabes qué, amigo? Acuéstate tú, ¿verdad? Acuérdate, por favor, porque... Soy tan mal, papá, que necesito ser independiente, porque yo de verdad que trato de hacerlo, pero... Discúlpame mucho, de verdad, mi chiquito precioso, pero... Va a decir a Alexander que no lo quiero. Sí es Alexander, ¿verdad? El rojo es Alexander, sí. Yo, el rojo es Alexander. Ok. Se fue a dormir su papá ocioso nada más. Qué fuerte. No puede ser. Vaya, nada más falta que Red termine de lucharse y de estar bien para que vaya... ¿Por qué tiene esto? Momento de paz. Se respira paz y tranquilidad. Listo. Ok. Te espero acá, chiquibaby, ya para que te acuestes, porque ya es tarde. Ya vente a dormir. Ok, ansecitos. Y pues con esto hemos terminado por el día de hoy. Espero que les haya gustado mucho este video, este nuevo episodio de los Sims High School con Andy Vera. ¿Qué tal les pareció el primer día de Andy Vera en su escuela? Déjenmelo aquí abajito, yo los leo, ya saben. Y pues bueno, nos veríamos en un próximo gameplay. Que tengan un bonito día. No olvides dejar tu likecito para que nos ayudes a que siga creciendo nuestra comunidad. No olvides suscribirte si te gusta nuestro contenido también y activar la campanita, obviamente, porque piensan morirse. Y para que no te pierdas nada de nuestro contenido. ¿Quién está llorando? Ay, Dios mío. Alexander siempre tiene que... También. Está igual. Está igual, ansecitos. Le voy a tener que leer para que se duerme. No manches, esconderse bajo las sabanas, dormir. Es un adolescentito, ve, tiene miedo. Y muy buenancitos, nos veremos en un próximo capítulo. Déjame aquí qué te ha parecido todo este rollo de ir a la high school. Y pues buenancitos, se me cuidan. Los quiero mucho, les mando un abrazote. Que tengan un bonito día. Hasta la próxima. Se me cuidan. Bye, bye. No one will go. 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 No one will go.